Y ahora sí, 13.30, la Presidente Yanine Áñez, mensaje de la fecha. Querido pueblo boliviano, al dejar el cargo de Presidenta de Bolivia, quiero agradecer a las familias de todo el país por las cosas que hicimos juntos y que hicimos bien. En un esfuerzo grande, millones de personas que nos juntamos en la dificultad y más allá de cualquier diferencia, fuimos capaces de alcanzar logros para mejorar Bolivia y para mejorar la vida de las familias bolivianas. Permítanme mencionar cuatro de esos logros importantes que alcanzamos entre todos durante este último año. Los bonos, el control del virus, la lucha contra las drogas y la consolidación de la democracia. Los bonos que diseñamos y entregamos en plena pandemia y con todo nuestro esfuerzo fueron fundamentales para el alivio y muchas veces para la propia sobrevivencia de millones de familias en toda la República. Pero además, esos bonos fueron muy importantes para que luego la economía pueda reactivarse como se está reactivando hoy en día. Porque hoy, la producción, el comercio, los servicios, el empleo y el movimiento económico en general se levantan poco a poco, pero a paso firme. Y por eso, hoy, señales e indicadores económicos tan importantes como las reservas, la inflación o la expectativa de crecimiento muestran que la economía boliviana es una economía estable y que a pesar de la pandemia saldrá adelante en el corto plazo. De hecho, nuestros indicadores económicos también muestran que a Bolivia le ha ido mejor que a varios vecinos y mejor que a varios países europeos. Por ejemplo, los datos prueban que a Bolivia le ha ido mejor que a naciones ligadas a la tradición socialista como la actual Argentina o la actual Venezuela. Pero al mismo tiempo, los datos muestran que a Bolivia le ha ido mejor que a estados ligados a la pura tradición liberal. Y por eso, estoy feliz de haber combinado los bonos que se basan en el principio de la solidaridad con la confianza que tengo en el talento emprendedor de los bolivianos. Solidaridad y mercado. Mercado y solidaridad han sido la base para que nuestra economía sobreviva a la pandemia y salga mejor parada que otras muchas economías en el mundo. Es decir, la combinación oportuna y liberada de todo prejuicio ideológico entre la libertad económica y el apoyo estatal a los más necesitados ha permitido que Bolivia soporte mejor que muchas otras sociedades el impacto económico de la pandemia. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los bolivianos que ahora vuelven a trabajar y así reactivan la economía. Y quiero agradecer a todas las personas que apoyaron el pago de los tres bonos. El bono canasta familiar, el bono familia y el bono universal. Hicimos más de 11 millones de pagos en bonos en el lapso de pocos meses. Es decir, verdaderamente creamos un Estado y una sociedad basada en la solidaridad. En otras palabras, fundamos una tradición de ayuda al prójimo que debe mantenerse. Desde aquí, exhorto al próximo gobierno a sostener los bonos que creamos este año hasta que la economía no esté totalmente recuperada. Mi petición al presidente electo es que mantenga el bono canasta, el bono familia, el bono universal. En nuestro criterio, esos tres bonos deben volver a entregarse en el primer semestre del año 2021. Y en esto quiero ser muy clara, hay dinero para dar esos bonos otra vez. De hecho, hubiéramos ampliado la entrega de los bonos si la asamblea controlada por el MAS no hubiera bloqueado el dinero que venía al país para profundizar la política de ayuda y de bonos. Y estas palabras, más que un reclamo ante la visión mezquina de quienes no liberaron ese dinero, son una reflexión para recordar al país que Bolivia tiene recursos y mecanismos para sostener el sistema de solidaridad que fundamos entre todos con los bonos. Pero además del logro de los bonos, también agradezco a todos los bolivianos porque entre todos hicimos una lucha difícil, pero valiente contra el coronavirus. Y sinceramente, creo que a pesar del dolor, del luto y de nuestros propios tropiezos como gobierno, los bolivianos en general hemos sabido dar la talla en la pelea por la salud. Y lo digo de frente, porque a esta altura tenemos una pandemia controlada. El dolor, el luto y la crisis han sido profundos, pero a la vez tengan la certeza de que los sacrificios han valido la pena. Entre todos, hemos logrado salvar miles y miles de vidas. Hemos salvado vidas con la cuarentena y hemos salvado vidas con el tratamiento y cuidado a los enfermos. En otros términos, a pesar de las gravísimas limitaciones del sistema de salud que recibimos, se ha logrado hacer por la salud de la gente en un año lo que no se había hecho en décadas. Y el resultado son vidas salvadas y seres queridos que están entre nosotros. Y como ustedes saben, el peligro de la pandemia aún no ha pasado, pero hemos aprendido a cuidarnos y en muchos sentidos hemos logrado acorralar al virus. Para alcanzar ese logro, hicimos una cuarentena rigurosa, pero no interminable. Creamos más de 7,500 puestos en trabajos en salud. Dimos atención gratuita para los enfermos de COVID. Entregamos más de 150,000 kits de remedios contra el COVID en su grado leve y moderado. Habilitamos más de 30 laboratorios para detectar el coronavirus. Y habilitamos más de 500 terapias, entre otros logros. Y por eso, precisamente, hoy los datos internacionales muestran que en salud Bolivia también ha tenido un desempeño mejor que el de muchos estados. Mejor que el de España, que el de Bélgica y mejor que el de otros países desarrollados. ¿Cuál ha sido la fórmula? La fórmula ha sido aprender a cuidarnos unos a otros. La fórmula ha sido estar unidos frente al virus. Y la fórmula ha sido poner a la salud en primer lugar. El tercer logro que hemos hecho entre todos durante este último año es la lucha contra las drogas. Sabíamos que en gran parte la inseguridad ciudadana en Bolivia nace en el mundo de las drogas. Porque las drogas traen mafias internacionales que siembran la violencia en nuestro país. Pero también porque las drogas llegan a los barrios y a los colegios. Y ahí es cuando nuestros jóvenes caen en el consumo y en el comercio de la droga. Y una vez que están atrapados en ese ambiente, es muy fácil que caigan en las profundidades de las pandillas. Y por eso la pandilla se lleva por delante la seguridad de las ciudades. Pero además se lleva por delante el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Es decir, desde el principio sabíamos que un enemigo histórico de Bolivia es la droga. Y eso explica por qué fuimos tan duros en la lucha contra los narcotraficantes. Y eso también explica que hubiéramos hecho en un año lo que no se había hecho en décadas en la lucha contra las drogas. Finalmente, el cuarto logro de esta gestión fue la consolidación de la democracia. En este año de gobierno sostuvimos la democracia contra viento y marea. La sostuvimos a pesar de la violencia con la que actuaban los duros de ambos lados. Pero ante esa violencia, como recordarán, nuestra respuesta siempre fue el diálogo y el pacto democrático. El diálogo y el pacto republicano. Y por eso me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando en Bolivia. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses. Pero a esta altura, a ambos lados, saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia. Y en ese sentido, me voy con alegría. Me voy con la alegría de saber que entrego un sistema que respeta el voto popular, que respeta la ley y que respeta la libertad política. Bolivia es más importante que todas nuestras distancias. Pero además, somos un pueblo solidario, trabajador y lleno de coraje. Y por eso, como mujer, como ciudadana y como servidora pública, miro el futuro con fe y con esperanza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Cuerpo de Ministros que ahora me acompaña. A todos los colaboradores con los que hicimos juntos esta gestión difícil, complicada, pero nos vamos con el deber cumplido. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Ha sido el mensaje presidencial de la doctora Janine Áñez en este cierre prácticamente ya de su gestión y ha destacado distintos puntos. Por ejemplo, mencionar el arranque en pleno conflicto, en una situación en la que el país convulsionaba, enfrentamientos y una serie de amenazas que, lógicamente, se cernían sobre el Estado. Toma el poder en ese momento y las decisiones fueron fundamentales de ahí en adelante. Resaltó también lo que ha ocurrido en esta lucha sin cuartel contra el virus, que invadió no solo el país, sino el mundo entero e hizo arrodillar a las más grandes economías que hasta el día de hoy están sufriendo el impacto, por supuesto, incluir a nuestra. Pero, simultáneamente, ha destacado que el país tiene dinero y que se puede cumplir con los compromisos que han sido asumidos a lo largo de estos últimos meses, que se pueden cubrir estos bonos y, además, el pedido directo al presidente electo de que no abandone a la población y se continúe ayudándolos con estos pagos mientras vuelve, paulatinamente, la recuperación de la economía en nuestro país. Y, para terminar, por supuesto, se ha despedido destacando el trabajo de su gabinete y la unidad de Bolivia. Ha hablado la presidente Yanine Áñez. ¡Suscríbete al canal! 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 Cargos, cascunata, caizuyo, cummanta, ñopasma, panaca y cunataga, ña, zágrada, españa, gachango, aginata, zexi, chispaca, ña. Cambiamos. La central obrera boliviana y el sector minero se declaran en emergencia. ¿Cuál es el motivo? Veamos el informe. No vamos a permitir que ningún grupo quiera perjudicar, desestabilizar a un gobierno legalmente establecido, a un gobierno que ha ganado en las urnas el 18 de octubre. Nos declaramos en estado de emergencia a cualquier, a cualquiera intención que tengan para desestabilizar o perjudicar, especialmente la posesión del hermano presidente Luis Arce Catacol. A los comités cívicos que están impulsando convulsiones, que están inclusive en las puertas de los cuarteles pidiendo una intervención, un golpe de estado con un gobierno militar. No lo vamos a aceptar. Los trabajadores estamos en pie de lucha. El pueblo sigue en pie de lucha. Y no hemos levantado todavía el cuarto intermedio. ¡Que viva la central obrera boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva! A propósito de este sector, están pidiendo el esclarecimiento del caso Orlando Gutiérrez. El Ministerio Público ya ha hecho el trabajo que corresponde a la investigación de oficio. Seguramente a quienes convoquen a declarar, irán a declarar. Pero por otro lado también, el pueblo está pidiendo que se haga justicia y se esclarezca este tema seguramente de la muerte de nuestro compañero hermano, compañero Orlando Gutiérrez. Por eso es que esperamos nosotros más bien las respuestas, el resultado de la investigación que seguramente está haciendo el Ministerio Público y asimismo tener las respuestas seguramente hacia la población, a muchos sectores que seguramente ha indignado la muerte del compañero Orlando. Pero también pedimos a la población también que se respete la decisión de la familia, que se respete la decisión de la esposa particularmente.